Hola, muy buenas tardes amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. La noticia del día ha sido, entre otras, las denuncias sobre corrupción que se han desatado en todo el país. El Fiscal General de la Nación reveló en la tarde y noche de ayer una serie de medidas tomadas por este órgano de control y de investigación en relación con alrededor de 15 políticos, exfuncionarios de diferentes gobiernos que han sido vinculados con entrevistas, con indagaciones, con diferentes modalidades de vinculación al caso de Odebrecht, al caso de los sobornos y actos de corrupción en obras públicas en nuestro país. Pero en la ciudad de Cali, si por allá en Bogotá y en otras regiones del país llueve, por acá no es campa. Acá se han denunciado también actos de irregularidad, de irregularidades de corrupción y uno de esos actos tiene que ver con la asesoría que brinda la firma estadounidense con fuerte presencia en Europa, MBA, Lázar. Y las denuncias han sido formuladas por el representante a la Cámara, excandidato a la Alcaldía y dirigente político Wilson Arias Nieves. Muchas gracias Wilson por acompañarnos en la tarde de hoy en Pacífico Noticias. Bueno, a usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, Wilson, ¿en qué consiste esta denuncia que usted ha presentado? Ya vimos una nota preliminar en relación con este caso, esta firma asesora que le está prestando o que tiene un contrato firmado con Encali para asesorarla en relación con el proceso de privatización del área de telecomunicaciones. Profundicemos un poco en relación con esto. Bueno, en este momento están siendo llamados a juicios en Europa, están yendo a la cárcel realmente aliados e integrantes de una especie de oligopolio de auditoras y asesoras financieras que mal asesoraron tanto la quiebra bancaria como su rescate y en la cual aparece sindicada de manera muy especial la SAR. Es decir, están hablando de cuatro auditoras, algo así como articuladas por unas dos o tres asesoras financieras globales, como han dado un llamar, y dentro de ellas destaca la SAR. La SAR es la responsable de los hechos más protuberantes de corrupción que en estos momentos escandalizan a Europa por cuantías muy superiores a las que conocemos en Colombia. Permítame decir lo siguiente, Luz Alfonso. Odebrecht es muy grave. Ahí está el uribismo y el santismo retratado en esos hechos de corrupción. Cada que van a la cárcel o son llamados decenas de personas, diez pertenecen al centro democrático. Pero realmente Odebrecht, en comparación con Reficar, es muy pequeña. Yo no digo insignificante, pero sí es muy pequeña. Y Odebrecht está opacando Reficar. En mi opinión, Luis Alfonso, Reficar es menor como hecho de cuantía de corrupción que el tema de los baldíos. Y todos los anteriores son mucho menores de lo que está estallando en estos momentos en los bancos europeos. Es decir, la SAR es el artífice de los hechos de corrupción globales a escala orbital más grandes que tenga lugar hoy en el mundo. Bueno, y la SAR le está prestando un servicio, entre comillas, no gratuito, bastante costoso a la dirección de empresas municipales de Cali, porque es la gerencia la que la ha contratado. Cuéntenos, Wilson, ¿qué costo tiene esta asesoría de MBA a la SAR en Cali? ¿Cuánto le cuesta al bolsillo de todos los caleños? Bueno, le cuesta 716 millones, que ya es una cuantía supremamente grande, por un trabajo de 60 días. ¿Y qué tiene que hacer? Recomendarle a empresas municipales qué hay que hacer con el componente de teléfonos de empresas municipales de Cali. La práctica ha explicado. En Europa la SAR ha hecho lo mismo. Por ejemplo, a una empresa aeropostal británica le recomendó privatizar y al momento de privatizar, cosa que hace siempre que la SAR interviene, recomendó dar unas acciones especiales preferenciales a 16 empresas con la finalidad de obtener algo así como inversores de largo plazo. Pues bien, la SAR recomienda esto, pero con otra de sus divisiones, la de operaciones, compra inmediatamente acciones y se hace a sumas billonarias. Ocho millones de euros se gana la SAR en un santiamén por el hecho de recomendar una especie de infravalorización de las acciones y la simultánea compra, cosa que además está prohibido en la legislación europea. Lo mismo hizo en Aeropuertos Aena. Exactamente la misma fórmula. Recomienda la privatización. Infravalora las acciones. Le dice, esto no vale nada. Compra y rápidamente vende. Compra con una vocación de largo plazo, pero vende muy pronto, violando la norma, pero además haciéndose a un negocio muy rentable. Lo mismo ha hecho en varios países. Destaca lo que ocurrió en Bankia, donde de consumo con la derecha española, el Partido Popular Español, la facción derechista, hija de Franco, más reaccionaria de Europa, está involucrada altamente con la SAR en Europa. Esto no es un acontecimiento aislado, esto no es una casualidad. Estamos trayendo los gángsters del tema financiero internacional, encabezados por el PP español, para que recomienden en Colombia, a instancias de un ministro de Haciendas que ha estado bastante cuestionado, el doctor Mauricio Cárdenas. ¿Cuál es la reacción de los organismos de control y de investigación en la región, específicamente en Cali, en relación con estas denuncias? Porque conocemos de que usted ha venido formulando una serie de revelaciones, pero también es importante saber si los organismos que las deben recepcionar están actuando para investigarlas. Bueno, no, yo no conozco ninguna reacción. En una oportunidad, permítame comentar a propósito, denunciamos a BBVA, Banca de Inversión, ¿recuerdas tú? En el anterior acontecimiento también decisión del componente. Denunciamos que BBVA tenía relaciones con Telefónica de España. Los organismos de control de la ciudad de Cali de esa época dijeron que era un problema ético muy grave, pero no obraron de manera alguna sobre este tema y tuvo que, mediante acción popular, pronunciarse un juez de la República en su oportunidad. Pues bien, en esta oportunidad, las primeras reacciones que conozco son únicamente la del alcalde y la gerente, que dicen que el problema de telecomunicaciones es que los trabajadores cuestan mucho. El mismo argumento que documentan estas instituciones internacionales presentado al azar sucesivamente en toda Europa. Es decir, el mismo San Benito que utilizaba al azar para privatizar en Europa, al parecer, ha sido acogido por el alcalde y la gerente de las empresas municipales de Cali, Cali. Bueno, el tema del día, como hemos dicho, es sin lugar a dudas también Odebrecht. Usted ha presentado un contexto y ha planteado cómo es de importante también la presencia negativa de esta firma MBA-LAZAR en nuestra región y sus implicaciones, que no han sido valoradas en el ámbito periodístico y en el ámbito de los organismos de control e investigación. Pero el caso de Odebrecht está generando toda una controversia en el plano nacional y ha tocado las esferas del alto poder, principalmente de la campaña del uribismo, también en menor proporción a la del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo analiza usted esta serie de denuncias que se han presentado por parte del Fiscal General de la Nación, que entre otras cosas también se ha dicho en diferentes sectores de opinión y de congresistas que estarían habilitados para asumir esta investigación sobre Odebrecht? Bueno, que Odebrecht se comporta como una especie de organización criminal internacional. de su configuración, su contextura, no es solamente la de un empresario que calcula prevalido de las condiciones del mercado favorables para ellos. Yo creo que Odebrecht está comprobando ha corrompido de comienzo a fin y de todos los niveles, no solamente las autoridades colombianas. Dicho sea de paso para que los colombianos dejen de pensar que esto es un asunto como doméstico, local. No, esto no es una desgracia nacional. Brasil aparece cruzado enteramente por esta organización criminal internacional. Los Estados Unidos tienen que aportar pruebas y hacer grandes denuncias por el modo como los ha impactado, pero igualmente está ocurriendo en Perú. Es decir, estamos hablando que valga la comparación como en el caso de la SAR se trata de organismos internacionales que tienen grandísima influencia en las castas, en estos sectores mafiosos de la política y que logran corromper inclusive el aparato judicial. Lamentablemente en Colombia tenemos el plato servido cuando el propio fiscal general de la nación proviene de algunas de las campañas, muy cercano a Corfi colombiana, gravemente comprometido y muy cercano a las campañas últimas de la presidencia, de un modo que hecho lamentable también en Colombia. Es un elemento conceptual que la corrupción desde el punto de vista de muchos estudiosos es afín al mismo sistema imperante, al capitalismo y sobre todo al neoliberalismo. Podría considerarse que lo que se está viendo, Wilson, es simplemente uno de tantos casos en los que entidades muy poderosas en el plano económico internacional intervienen y ponen sus huevitos en todas las campañas o en las principales campañas políticas para ganar con cualquiera de ellas y que lo que se está descubriendo ahora es solamente una parte de todo ese entramado. Sí, yo comparto esa lectura desde la formulación que haces en la pregunta. Es decir, la corrupción es una estrategia de acumulación capitalista como lo puede ser la violencia y los estados son susceptibles de desarrollarlas o no. En condiciones del neoliberalismo el estado se hace mucho más vulnerable a esas formas porque toda la arquitectura estatal de otras épocas daba para controlar el mercado. Ahora el mercado controla y captura la cosa pública como antes lo hicieron los paramilitares. Es decir, no hay mucha diferencia con los paramilitares capturando, tú recuerdas, la renta de la salud y de la educación todavía ocurre en Buenaventura a una gran transnacional que se comporta en la misma lógica de corrupción y de compra, de captura de la cosa pública. De modo que el neoliberalismo sí lo expone mucho más pero también se está comprobando. Es decir, insisto, en Europa el dispositivo político, las agrupaciones políticas se ponen al servicio de la captura. Eso tiene un nombre propio Pepe. Ahora, un papel muy importante está jugando aquí el uribismo también. Lo hago notar porque creo que aunque hay otros sectores también concernidos, implicados y eso no va a restarle la culpabilidad, sí pareciera que hay una especie de orquestación internacional de ciertas derechas muy afines a esos sectores. No es un secreto que históricamente los partidos de derechas han sido los más cercanos al sector financiero y a estos grandes emporios transnacionales. Para finalizar, Wilson, y volviendo al plano local y regional, en Cali también se han revelado irregularidades en los talleres en materia de vehículos, en materia de becas. ¿Cómo van esas investigaciones? Bueno, yo tengo que decir con mucho dolor además que creo que hay una especie de cálculo propiciatorio de hechos de corrupción dentro de empresas municipales de Cali para después algo así como desplegar escándalos a propósito de los hechos. Yo saludo que el sindicato esté denunciando, quiero advertir. Es más, creo que cuando los sindicatos se anticipan la denuncia, les resta argumentos a los amigos de la privatización. Pero cuando ocurre un hecho y otro después, lo que uno llega como conclusión es que desde la autoridad de las empresas municipales de Cali pareciera ser que hay todavía un interés en la antigestión, es decir, que esto no funcione para que el sector privado aparezca como la solución, pero además de hechos propiciatorios de corrupción. Uno no entiende cómo no funcionan para nada los organismos de control en torno a las empresas municipales de Cali. Muy grave lo que nos dice el representante a la Cámara Wilson Arias. Los organismos de control no están operando en la región en relación con estas gravísimas denuncias, como la firma MBA Lázaro que él ha formulado. Esperamos que haya reacciones en algún momento en relación con esta y otros casos. Gracias Wilson por acompañarnos en la tarde de hoy. A usted y a Pacífico Noticias. Vamos a unos mensajes y volvemos con más información.